¿Qué es los centros de internamiento de extranjeros? Los centros de internamiento de extranjeros son una herramienta de control migratorio, una de las principales del Estado. Intentamos que los migrantes, que no haya entradas de migrantes irregulares, y si entran, pues se les expulsa. Tanto la ley española como el marco legal europeo prevé la posibilidad de echarles a la fuerza y para eso privarles de libertad, que es un derecho fundamental, es una medida muy restrictiva a personas por motivos migratorios cuando no tienen posibilidades de estancia legal en España. Entonces son centros de privación de libertad por cometer una infracción administrativa. Para quien haya ahí, pues migrantes. Estar en un CIE no es una sanción, sino simplemente lo que es la sanción es la expulsión. Es una medida para la expulsión. La ley dice que el internamiento es una medida cautelar, es una medida que debe posibilitar la expulsión. Y dice la ley que es una medida extrema, es el último recurso para facilitar la expulsión. Es decir, no debería tomarse la decisión de internar y privar de libertad a una persona si hay otras medidas menos gravosas para la libertad individual que además significen o garanticen esa expulsión. Debería utilizarse muy poquito. Es un último recurso en casos excepcionales. Cuando se ha comprobado que la persona no tiene posibilidades de regularizar su situación aquí en España. Sin embargo, en la práctica hay un uso abusivo del internamiento en España. Hay una media, más o menos están entrando unas mil personas al mes. Y la iniciativa de solicitar un internamiento es de Policía Nacional atendiendo a la existencia de una orden de expulsión. El problema que tienen las órdenes de expulsión en España es uno, que se dictan no al final cuando se comprueba que la persona no tiene posibilidad de regularizarse, sino que se dictan muy rápido por un procedimiento urgente en la mayoría de los casos y sin valorar las circunstancias particulares. Y luego encima se ejecutan a lo mejor muchos años después. En esos años las circunstancias personales pueden haber cambiado. Puede haberse incluso casado con un comunitario, con un español. Puede estar en trámite para solicitar el permiso de residencia. Puede tener menores a su cargo. Pero todas estas circunstancias sobrevenidas a la orden de expulsión no son valoradas cuando se solicita el internamiento. Se solicita por la Policía Nacional y lo autorizan los juzgados de instrucción de cada localidad que a veces simplemente con la existencia de una orden de expulsión pues lo autorizan sin valorar las circunstancias de cada caso judicialmente.